Como cada semana, tres aspectos del rival, en este caso del Villarreal, centrándonos en el estilo, los datos y algunos jugadores relevantes por una u otra razón. Hay que tener en cuenta que es un equipo de una plantilla amplísima que pese a las bajas que por ejemplo presenta hoy, sigue teniendo recursos muy interesantes. Aquí vemos ante el Elche, ese 1-4-1-4-1 de Unai Emery, con un Iborra en el centro del campo, siendo ese pivote, a la izquierda Ale Baena, que jugó de extremo. Pero sobre todo, si nos fuésemos a qué zona suele ocupar a lo largo del encuentro el equipo de Unai, es ese centro del campo con Iborra, con Parejo y esa parte de la derecha, en este caso con Gerard Moreno, donde pues seguro radica el fútbol ofensivo de Unai Emery. Y aquí lo vemos ya con datos, con números, 35,8% por el carril central y 35,8% por banda derecha. Hay que tener también en cuenta que es por ahí por donde los laterales, sobre todo Mario y Estupiñán, del que luego veremos algo más en profundidad, se proyectan normalmente. Zona media de ocupación, prácticamente en campo del Elche. Todo el Villarreal en bloque, de manera muy ordenada, de manera equilibrada, pero sobre todo siendo muy, muy profundos. 57,3%, es un equipo que no rehúye obviamente el balón, sobre todo en ese centro del campo con Iborra, Trigueros, Parejo, pero que contra el Elche tuvo el grandísimo problema de enfrentarse a un equipo que defiende en bloque bajo. Ya lo vimos aquí en el Villamarín, nos fue muy bien a nosotros, pero el Villarreal no tuvo tanta suerte. Pese a eso, hubo muchísimos disparos desde la frontal, desde el área, desde incluso esas bandas, porque luego veremos en profundidad, dado que hoy va a estar en el once sobre todo Cubo, que es un futbolista más vertiginoso, más de regate. Y en esta gráfica se aprecia perfectamente cómo es en la banda izquierda, donde tiene más influencia su fútbol ofensivo. Estupiñán, Pau de central y en el centro del campo tanto Iborra como Parejo. Una conexión de juego, una conexión de fútbol en horizontal, pero que no rehúye de la verticalidad para buscar a su hombre de referencia, a Gerard. Tanto en goles como en disparos, es un jugador muy completo. Ya en el español demostró ese fútbol que es capaz de generar, no solo de finalizar, y por eso lo hemos traído como buque insignia. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Este Villarreal tiene muchos fondos de armario y esto tiene que ver con esa política deportiva que lleva tantos años instaurada en el ADN del equipo amarillo. Tenemos la responsabilidad en Villarreal de trabajar bien a los canteranos. Y si llegan en condiciones, que estén preparados. Unai Emery en su presentación. Y es un equipo y es un entrenador que no lo dice solo de palabra, lo dice con hechos. Lo demuestra poniendo hoy en el once titular a Ferniño, derrota y en ese último partido a Alex Vainas de Roqueta de Mar. En definitiva, un equipo que apuesta por la cantera, que tiene un fondo de armario espectacular, que no rehúye de darle la oportunidad a los canteranos. Sobre todo, atento Isidro y a Niño, al delantero, porque es un jugador que tal vez nos pueda sorprender, dado que tiene un remate espectacular en corto y sobre todo en centros laterales. Suspectos a tener en cuenta del equipo de Unai Emery. Emery, que como ven, continúa realizando ejercicios de calentamiento. Vemos a Etupiñán, ejercicios de calentamiento del Villarreal sobre el césped del estadio Benito Villamarín. Pero nosotros centramos el plano en lo que nos ocupa y nos preocupa, que es sin ninguna duda nuestro equipo, nuestro Real Betis Balompié. Llega el momento de los saludos, Botello. Sí, bueno, pues me gustaría saludar a Lola y a Willy. Un beso muy grande a los dos. Empiezan una aventura sentimental espectacular. Se acaban de casar. Y a la familia Parodi, por supuesto. Espero que el Betisimo poco a poco vaya entrando en esa casa. ¡Carrillo!